y se encuentren muy bien aquí está su best friend el bonifacio el boner ya estamos aquí nuevamente estoy un poco cansado pero bueno vamos a adentrarnos un poquito a la casa porque sinceramente que algo que les quería confesar es que no me ha gustado tanto la casa quiero comprarme otra esta está buena está bonita pero no cumple mis necesidades básicas y vamos a buscar un trabajo otro otro trabajo a ver qué mal nos va vamos a saludar a la chusma hola by free by friends a ver cómo se encuentran ustedes yo me encuentro bien y aquí estamos ya en la verdad fíjense que quería cambiar mi forma de vida quería cambiar que ya éste es ser policía en ser justicia ser policía para que me entiendan y estaba pensando en eso a ver qué que pasaba no pero bueno vamos a descansar un poquito vamos a ir a comer y vamos a buscar que que más trabajos hay a ver si nos conviene pues sinceramente quería irme a la justicia para atrapar malhechores ya que yo fui hace mucho tiempo allá en brooklyn y pues ya sé cómo identificarlos no pero sería bueno vamos a ver a ver qué tal si nos podemos convencer también imagino que tendríamos que cambiarnos usar una placa todo pero bueno ahora sí vámonos también bueno primeramente voy a cambiar la casa esa no me gustó a ver voy a comer algo antes de voy a comprar a ver bueno puedo hacer puedo hacer puedo abrir las manos siempre y a cocinar algo donde está mi aquí está unos tacos eso típico de mí los tacos los tacos que nunca fallan a cocinar taco mexican power para la energía hambriento ya vamos a comer eso comer cómele cómele y como les decía pues primeramente vamos a comprar la casa a ver voy a voy a venderla a ver dónde está en mercado este ah no no debo de vender mi casa no mi mi cassation que cargue cargue tarda en cargar no sé por qué y tenemos que ir al banco me parece que dejamos más money esta se ve chulada vamos a ver esta casa moderna esta me está gustando esta me está gustando se ve chida como para mí creo que está muy por esta pues bueno mis boyfriends ya voy a ver ya tengo mi dinero acumulado voy a comprar mi casilla esta me gustó mucho la de esta casa moderna esa se ve muy bonita a veces de dos pisos no me acuerdo vamos a ver creo que sí creo que sí esta es voy a comprarla no 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 hay problema no problem ya estamos malgastando el money pero bueno o la la chulada de casa chula esta es la que yo quería ahora sí vamos a ver qué hay no pues qué cambio qué cambio eso sí se ve para mi altura ustedes qué opinan yo yo lo veo bien a mí me está gustando vamos a hacernos de comer a ver unos tacos pero me está gustando la verdad me está gustando la mera verdad ahora sí cocinar a no no cocinar está que se haga ustedes qué opinan a mí me ha encantado yo le pongo 10 de 10 me ha gustado la casa se ha visto muy buena mire todo lo que tiene a ver no la he visto a ver ojo jojo jojo lala estas escaleras están un poquito raras pero igual y nos pues nos acostumbramos toda la buena vida miren una cascada cuál será mi cuarto a ver esto qué es una habitación para dos amigos muy bien muy bien muy bien me está gustando y está mi jacuzzi esto está bueno eso está bueno me anda gustando para estar más limpio la ya saben siempre hay que estar a la moda ya ya éste estoy como civilizando no ustedes qué opinan me estoy civilizando miren aquí para sentarme y ver el atardecer anochecer lo que lo que caiga me ha gustado mi casa mi nueva casa me ha gustado pero no sé dónde está mi cuarto a ver vamos a ir abajo tal vez si abajo esté no sé dónde está será mi cuarto no creo que sea es la ver este no este no es a ver será el de acá este es mi cuarto mi tele es lo que le yo le llamo lujosidad eso voy a invitar a unos amigos cuando cuando vengan a ver tengo mi pc obviamente que es aquí o mi lavadora para lavar más rápido pues me ha gustado me ha encantado me ha deleitado y eso que es aquí como mi spa mi sala de diversión esto es a lo que llamo elegancia la de francia y aquí mi garage para mis dos carros lo cual lo veo super ahora sí vámonos al banco a pero voy a sacar mi mi carro del lado izquierdo derecho no sé y hasta me emociono qué es esto o vaya 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 a ver vamos a sacar aquí me ha gustado voy a sacar la poderosa para que vean que el bonifacio si tiene estilo que el bonifacio si si este pues si tiene si tiene estilo no la última vez me despreciaron porque estaba comenzando hoy pero bueno ya andamos acá vamos al banco a retirar más money nos queda poco money pero vamos a seguir con todo esto es a lo que yo le llamo lujosidad recuérdenlo miren esas casas bonitas pero hoy qué es eso la casa está bonita pero la mía está más lujosa la mía es chivis divis es perruqui porque está la guiando esto no sé por qué qué está pasando vamos a continuar a seguir por favor ya menos actualizaciones en roba el que esa lenta pero bueno vamos a continuar y vamos al banco que pero qué está pasando a caray esas actualizaciones que 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 a uno lo enfadan uno lo enojan uno lo perturban o sea en vez de darle ponerlo tanta cosa mejor actualícenlo para que vaya más fluido qué pasa pero bueno ya casi llegamos al banco creo que me voy a ir a pata porque ahorita hay muy está muy complicado pero vamos a dejar aquí la cabeneta ahí está ahí la dejamos sin importancia hay mucho la una disculpa dispensen a mucho lag por así que es el en la ciudad vamos a continuar vamos a seguir y ya sacar el money para sacar el buen money buenas buenas vengo a a sacar retirar caja la inversión no tengo inversión a no si ya perfecto introduzca el importe de su inversión vamos a introducir este no puede ser superior vamos dentro de otra vez otros 30 1 2 3 eso perfecto recién 33 está perfecto me da me da bien me está bien está bien ahí está ahora sí vámonos que 15 como apareció acá que extraño extraño hola vamos a saludar aquí este hola a ver qué dice andy andy la más hermosa dice el andy la más hermosa para mí camioneta a ver pues vamos a buscar un trabajo a ver mira a todos nos va bien cómo estás estoy muy bien y tú unas cómo estás ya saben que bonifacio tiene una buena forma de hablar vamos a buscar una chamba para que estamos de taxistas no vamos a buscar otro trabajo bien gracias me parece perfecto un gustazo soy él El bonifacio El bonifacio Así me puede decir el bonifacio A ver este Encontrar un trabajo, vamos a ver que más trabajos hay Aquí se ve que hay muy buen Trabajo, aquí, 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 a ver Se ve que hay mucho Aquí en polis En lo de policía No tengo casa, oh rayos, mal por ella Mal por ella A ver, banquero no, taxista Restaurante Yo creo que voy a irme a Aquí, aquí, a Vender las hamburguesas Ahí está Buenas Mi nanny, rack, no sé qué A ver, vamos a ver en qué le ayudo Señorita, usted que quiere Una burger, ahora la ley Ya se la doy, una burger, ahí está Usted que quiere, otra burger Tómela, usted, una cola Esta gente Que come mucha comida chatarra Pero bueno Que se le va a hacer Otra burger Otra burger más Unas fritas, perfecto Burger Tengo mucho dinero, órale Órale, qué elegancia la de Francia Mucho money Mucho money, ahí presumiendo su money Uno que vive al día, pero bueno Uno que se gana la vida, así poco a poco En fin Nunca falta el que quiera Humillar, apantallar Ahora sí Que tenga un buen día Yo ya estoy terminando ya con mi chamba Un poco más y ya A descansar Otra burger Unas fritas Pura gente rara Una cola Gracias de nada, de nada Ojalá dejen propinas Hinchos codos Ojalá dejen propina Otra burger Ya quiero salir Burger Unas fritas Tenga Otra burger Ahí está Yo ya Acabé ya Bonifacio Se aburre también De trabajar un montón Pero bueno Ahí te las ves Vámonos Ahora sí Pues ya están acá en casa A ver qué pasa Pero bueno Mis estimados Vamos a dejar hasta aquí El capítulo de hoy Ha sido muy cortito Pero Pues con mucho cariño Para que vean Que el Bonifacio Sigue todavía rifando Y sin más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Cuídense mucho Bye